Yo, bueno, la última carrera que salió acá creo que fue hace dos años antes de la pandemia, fue la última que pudimos venir y es la primera después de pandemia que pudimos asistir nuevamente acá a posar. ¿Qué era lo que más se extrañaba de la altura? El ruido, se extrañaba la gente, el poder compartir tanto con Chevrolet, con Ford, con todo lo de la marca, pero más que nada el poder volver a salir. Estamos de Alem, acá de Misiones, compramos por vía online las entradas, apenas nos enteramos que salieron, así que ya un compinche ahí se puso en contacto y consiguió las entradas. ¿Qué era lo que más se extrañaba del autódromo? Esto, papá, esto, el público en vivo, disfrutar el ruido de los motores en vivo es algo espectacular. Eso, así que agradecerle a la CTC por venir a brindarnos este espectáculo para nosotros. Qué importante es mantener la plaza, ¿no? En el turismo carretera, que el autódromo de Posadas siga manteniendo esta plaza, justamente. Exactamente, que siga manteniendo esta plaza y, bueno, gracias nuevamente a la CTC por venir a brindarnos este espectáculo para nosotros que ya lo estábamos extrañando hace mucho tiempo. ¿Cómo encontraste al autódromo? ¿Cómo lo viste? Espectacular, espectacular. Y ahora, mediodía, para esperar la final de la CTC Pista, también disfrutar de la serie, ¿qué se viene de almuerzo? Un asadito, trajimos para hacer un asado con los muchachos ahí y, bueno, disfrutar esto, que lo estábamos extrañando muchísimo, así que, bueno, feliz y contento de tener el turismo carretera de vuelta acá en Misiones. Oye, haciendo fuerza por... Y más vale, más sacane, papá, al 100% más sacane. ¿Cuán pudiera? ¿Cómo se enteró el tema de las entradas? ¿Cómo hizo para conseguir los tickets? Sí, eso se sacó por... sacó mi hijo, viste, por medio de lo... Había una anticipada, entonces ya habíamos sacado eso, sí. ¿Se extrañaba el autódromo? ¿Ah? ¿Se extrañaba el autódromo? Sí, 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 sí. Nada, sí. ¿Lucha de Ford? Sí, de Ford, sí. ¿De Ford? Quiero que alentando a Mariano Werner. Sí, a Mariano Werner, sí, sí, sí. Ya vinimos para eso, sí. ¿Nombre de apellido? Isidro Martínez, y estoy muy contento, ¿no? Porque con lo que pasó con la pandemia y todo, y ahora tenemos un poquito más de libertad para venir y pasar con los amigos y todo, y entonces eso nos alienta mucho. ¿Un asadito ahora al mediodía? Sí, un asadito ahora al mediodía, sí, sí. Vamos a compartir aquí, tomando con un agüita nomás. Bueno, Marcelo, la entrada la tuvimos de modo online. La verdad que nos costó un poquito, pero logramos conseguir, logramos conseguir, sí. ¿Qué era lo que más se extrañaba de venir al autódromo o de ver de las carreras en vivo? Y el evento en sí en general, y la participación de la gente que se extraña mucho, ¿no es cierto? El compartir un momento como este, y bueno, todo el evento, sí, eso. Veo que van a comer rico, ¿eh? Sí, eso es infaltable, ¿no? El asado, sí. En un evento como este, infaltable. ¿Acompañado de? ¿Cómo? ¿Acompañado de? Mi hijo, mi hermano, todo en familia. Muy bien. ¿Hincha de? ¿Alentando por qué no hay? ¿Cómo? ¿Alentando por qué no hay? Bueno, en realidad me gusta un poco Ford, pero bueno, todas las marcas están... 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 Están...